¡Fuera foto! ¡Fuera foto! ¡Fuera foto! ¡Fuera foto! ¡Fuera foto! ¡Por 50 céntimos te pongo un palmarés! ¡Te pongo un poquito de palmarés! ¡Hola! ¡Guenos días! ¡Wooow! ¡Guenos días! ¡Aquí llegó, el muchacho no llega! ¡Que pasa mugre! ¡Hay que ver camión! ¡Sigue chorreando! ¡Sigue chorreando mugre el camión! ¡Hasta la distancia! ¡Fuera foto! ¡Fuera foto! ¡Fuera foto! Bienvenido a una nueva edición de los vidos de RoquetaCiclismo.com Carlos, ¿puedes decirme cómo se han portado los pupilos hoy? ¿Para 500 vatios se quedan? ¿Para 500 vatios no más? He escuchado que Pepe sigue la táctica de escorpión, que es que agacha la cabeza y solo la saca para picar. ¿Has picado hoy Pepe? Pica y esconde otra vez. Guardas y otra vez tu picotazo. Hasta que el enemigo cae doblado. Por cansancio. ¿Tienes ya regalo para el día de la madre? Hay que comprarlo. OptiMath tiene una colección de gafas de asoide. ¿Sí? Sí, sí, sí. Hay que pasar por consulta. Pasarte, salud mental.